Señor Lendakari, señor diputado, representantes de la Comisión Europea, responsables de la formación profesional, profesores, amigos y amigas, buenos días. Euskadi, igual que toda Europa, tiene un desafío muy importante y me refiero al empleo. Estos nuevos empleos que necesitamos son uno de los desafíos más importantes que tenemos actualmente y somos conscientes de que la sociedad está cambiando rápidamente en lo que se refiere al empleo. Euskadi, como toda Europa, tiene un gran reto, el acceso al empleo. Esos nuevos empleos constituyen uno de los desafíos de nuestro tiempo. Somos conscientes de los cambios que está viviendo nuestra sociedad en el campo del empleo. La revolución digital no es solo un hándicap puntual, ya que constituye un desafío global que afecta a la economía, a la sociedad o al cambio demográfico dentro del envejecimiento que hoy conocemos. Son cambios a los que hemos de adaptarnos con una correcta gestión de los mismos. La economía continuará expandiéndose según las previsiones económicas de primavera de la Unión, pero las tensiones comerciales y la desaceleración del comercio global pesan sobre países y regiones. Las formas de producción, los empleos y el mundo del trabajo están cambiando y ello afecta al futuro de la economía y de la sociedad. Eso lo hemos interiorizado en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y por ello lo estamos desarrollando y gestionando en el nuevo Lambide, nuestro servicio vasco de empleo. Somos conscientes de la necesidad de la formación permanente, del acompañamiento y tutorización de quien desea encontrar empleo. Ahí está nuestro servicio. Estamos viendo como el conocido trabajo para toda la vida está dando paso a una vida con diversos trabajos. Es tiempo de cambios, de digitalización, de vertiginosas evoluciones tecnológicas y de una nueva organización del trabajo, de nuevos empleos y profesiones. Es precisa más que nunca la colaboración de toda nuestra sociedad, de las empresas, de los agentes sociales e instituciones y personas trabajadoras para alcanzar las mayores cotas de empleo de calidad. Ahí la formación profesional vasca, al igual que la formación para el empleo, tiene un papel primordial para la cohesión social de Euskadi y por tanto la colaboración entre el Departamento de Educación, el de Desarrollo Económico y el de Empleo es fundamental. Ustedes lo van a analizar con detalle, lo que nos aportará un positivo conocimiento en nuestra gestión. La colaboración de toda la sociedad es más necesaria que nunca y me refiero a la empresa, a la sociedad, a los trabajadores, a las instituciones para conseguir las mayores cuotas de empleo posibles. Y así, la formación profesional vasca ofrece una buena formación para el empleo, pero además tiene otra función trascendental, funciones que van a analizar hoy aquí. Y esto va a suponer un conocimiento muy positivo para toda nuestra gestión. Muchas gracias.